Saludos La automotriz británica da un paso más hacia el futuro de la electromovilidad con su nueva submarca llamada Autocraft by AC y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos la transición a la movilidad eléctrica y la aparición de alternativas a los automóviles para movernos por las calles llevó a muchos a muchos fabricantes automotrices normales a expandirse incluso reconvertirse Bueno de hecho sirve para que viejos conocidos con poca presencia en las recientes décadas vuelvan al ruedo es el caso de la compañía automotriz AC Cars que después de traer de vuelta a la famosa máquina Azecobra que ahora poseerá una versión 100% eléctrica dio una vuelta de tuerca más a su vía de negocio creando ahora una submarca de scooter eléctricos llamado Autocraft by AC un nombre que se remonta a la década de los 1970 y que ahora esta compañía automotriz resucitó y que ya muestra su primer modelo llamado TR560 bueno se trata precisamente de un modelo de scooter con un diseño bastante particular por la forma de su cuerpo que podría pasar de manera perfecta por un chasis desnudo y un manillar formado con dos pilares todo ello formado por una serie de gráficos a juego con las llantas de sus ruedas y por supuesto la bandera Union Jack de Gran Bretaña para un estilo tan rebelde como también british en cuanto a su sección mecánica se encuentra con un scooter que posee una batería de ion litio de 24 voltios con un cargador incorporado que permite como carga completa unas 4,5 horas luego de agotar su autonomía que va a rondar los 50 kilómetros bueno en el nivel de prestaciones es capaz de ofrecer como velocidad máxima 25 kilómetros por hora aunque la compañía automotriz ya avisa que va a ofrecer una batería de mayor rendimiento por un extra de precio bueno el precio para el TR550 va a partir de las 1692 libras algo así como 1250 millones de pesos chilenos lo que hay que añadir unas 50 libras adicionales si se opta por una batería con mayor duración bueno con este nuevo movimiento AC Cars quiere introducirse definitivamente en el mundo de la movilidad urbana eléctrica especialmente en Reino Unido donde si bien actualmente es ilegal utilizar esta clase de scooters en la vía pública se espera pronto se espera que pronto se realicen cambios en la normativa para darle más cabida a las ciudades y de esta manera terminar de expandir sus ventas al menos así los espera la propia firma AC Cars que también mira el futuro sin olvidar al pasado sin olvidar al pasado con la resurrección de su modelo Cobra especialmente que tendrá una versión totalmente eléctrica la que la van a acompañar unos modelos con motor de gasolina de 4 cilindros e incluso un impresionante Super Blower que va a contar con motor tipo V8 y una limitada versión del Cobra Alemán Electric que también es totalmente eléctrica en homenaje a la máquina carreras y con esto me despido adiós, comifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!